Bueno, acaba de terminar la reunión en el Consejo. Vamos a hablar de hablar con alguna de las presentes para que nos expliquen un poco cuál es el motivo por el cual están aquí y vamos a tratar de que nos expliquen un poco cuál es la situación. Hubo cinco de los diez concejales presentes. Así que vamos a ver si podemos hablar con alguna de ellas. ¿Podemos hablar? Si quieren las tres, ¿o acabo de hablar? Estamos en vivo para Rafael de Noticias. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que vinieron a plantear hoy aquí en el Consejo. Bueno, vinimos a plantear una propuesta, vamos a proponer algo con respecto a una declaración de Ciudad Pro Vida y Pro Familia que es del 2015 y una especie de renovación que se está planteando desde el Grupo Pro Vida a Pro Familia Rafaelinos para que eso se haga extensivo y nosotras venimos a cuestionarla. Venimos a decir que hay muchísima gente, mujeres y varones que quedan fuera de esta ordenanza o declaración porque no concordamos ideológicamente y no concordamos en realidad con el tipo de creencias que se plantean desde el documento. Se propone un tipo de familia y un tipo de vida específicamente que tiene que ver con creencias religiosas y eso no garantiza, digamos, la libertad de pensamiento y de culto que puede haber en todas las comunidades. Una diferencia tiene que ver con el tema del aborto. ¿Ustedes los consideran un derecho humano y ellos no, digamos? Sí, aunque la declaración, digamos, no tiene nada que ver, aunque sí, digamos, hablamos de derechos humanos, esta declaración específicamente no, pero sí, claro, por supuesto que se está hablando de mujer gestante, se está hablando de la mujer no como un sujeto de derechos sino solo la mujer como madre y en ese sentido sentimos que hay un posicionamiento religioso muy marcado que deja de lado otras cuestiones como ni que hablar del derecho y la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo además de la garantía que nos daba ya el código de interrumpirlo legalmente por cuestiones de violencia, violación o un tipo de embarazo que ponga en riesgo la salud de la mujer. ¿Cuáles son los básicos, principales argumentos por el que ustedes crimen para estar a favor del aborto, digamos, o que sea legalizado, mejor dicho? Nosotras pensamos que el aborto debe ser despenalizado, porque como dice la campaña, estamos a favor de la educación sexual primero y principal para que las mujeres podamos decidir después pensamos que hay que conocer la anticoncepción para poder evitar los abortos y por último pensamos en la posibilidad del aborto para no morir. Cuando planteamos esto estamos pensando en todas las mujeres que en situación de clandestinidad toman esta decisión y el riesgo en el que se encuentran las mujeres más vulnerables porque son las que no pueden pagar clínicas privadas o prácticas privadas que son bastante costosas. O sea, estamos hablando de un derecho de salud pública. Esos son nuestros argumentos más importantes. Claro. El argumento por vida dice que ellos también piensan no solo en la vida de la mujer sino también del niño. Es que en realidad están superponiendo derechos. Nosotras pensamos en la vida de las mujeres y no pensamos a la vida como una abstracción. Hay discusiones con respecto a cuándo comienza la vida y bueno, las posturas religiosas tienen un planteo que es en el momento de la concepción arranca cuando el óvulo y el espermatozoide es fecundado, pero ni siquiera en el ámbito académico, digamos, científico, los científicos se ponen de acuerdo con este tema. Nosotras creemos que es un tema de salud pública porque acá se pone en riesgo la vida de las mujeres. Eso excede, digamos, el tema del embrión porque el embrión viene después, si no está la mujer, el embrión no tiene ninguna posibilidad de seguir viviendo. O sea, depende específicamente de la decisión de las mujeres. Claro. Por último, la legislación actual, ¿cómo es? Digo, una mujer puede... Ustedes denunciaban recién que había dificultades para hacer algún tipo de aborto en el hospital. Sí. Es, digamos, por cualquier caso, hoy una mujer tendría que poder ir a hacer un aborto al sector público, ¿cómo es? Sí, si pensamos que en el propio código se habla de salud integral y si pensamos entonces salud integral como la salud psíquica también, cualquier tipo de interrupción del embarazo debiera ser garantizada por el Estado. ¿Por qué? Porque una mujer que no se siente bien con la decisión del embarazo, claramente es una mujer que debe el Estado garantizar esa interrupción. No se siente bien en el sentido de que no quiere seguir adelante con el embarazo. Y no hay forma de convencerla de que lo haga. Es decir, no es un tema de que viene alguien y le dice, escúchame, te acompaño. No, no. Cuando las mujeres deciden, deciden más allá de que exista la ley o no exista la ley. Sí. El tema que ahora nos preocupa es que que no exista la ley pone en riesgo la salud de las mujeres más pobres. Bueno, gracias, eh. ¡Chau! ¡Chau!